... Muy buenas, bienvenidos a venido el barrio en sintonía... ...de Radio Comercio, Voz Radio... ...y bueno, pues hoy vamos a escuchar un manifiesto... ...sobre las enfermedades raras que va a protagonizar... ...el su presidente de cara a concienciar a las personas... ...de que este tipo de enfermedades hoy lo tienen ellos... ...pero mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros... ...bueno, este manifiesto que solamente se va a hacer hoy... ...cada cuatro años, del 29 que es el día de las enfermedades raras... ...y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuentan... ...con este manifiesto, sin más dilación, ¡acompáñame! Quiero dar en primer lugar las gracias al ayuntamiento... ...sobre todo a nuestro alcalde de Benidorm, Toni... ...y presidente de la Diputación, a nuestra concejala de... ...enestar social, Angie... ...y a todos vosotros que estáis hoy aquí celebrando... ...el día especial del 29 de febrero... ...que es el día mundial de las enfermedades raras... ...que es hoy el día más raro, raro... ...como decía el padre Julio Iglesias, raro, raro, raro... ...pues ese es el día, ¿no? ...hoy es el día 29 de febrero y sabéis que en Europa... ...cinco de cada diez sufrimos una enfermedad rara... ...hay un retraso de diagnóstico y este año más vale prevenir que curar... ...es el yema. Por eso en Europa se estima entre el 6 y el 8% de la población mundial... ...que se suman unos 300 millones de personas que sufrimos una enfermedad rara... ...entre ellas 3 millones en España... ...30 millones en Europa... ...25 en Norteamérica... ...y 47 millones en Ivoamérica. Por eso hoy es un día único en el calendario... ...que se celebra en el Día Mundial... ...y la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER... ...cumple 25 años este año... ...y a Herbeco cumple 9... ...que el año que viene haremos una gran fiesta porque cumplimos 10. ...por eso muchas enfermedades raras no tienen hoy en día el diagnóstico... ...son 6.313 enfermedades reconocidas según Orfanet... ...y por eso vamos a que la prevención... ...que se necesita... ...impulsar la investigación... ...que se difunda el conocimiento generado en la comunidad investigadora y profesional... ...optimizando los recursos destinados a la investigación... ...declarando acontecimientos de excepcional interés públicos para fomentar la investigación... ...implementar medidas que garanticen el acceso en equidad... ...a pruebas de diagnóstico y la atención integral requeridas... ...implantando nuestro sistema sanitario alcohólico específico de Orfanet... ...para trastornos sin diagnósticos determinados... ...potenciando circuitos asistenciales... ...atención integral... ...impulsando la red única de coordinación sociosanitaria... ...tanto clínicos, psicológicos, sociales y educativos... ...realizando el estudio y evaluación... ...mediante la prevención existente en el Estado español en materia de enfermedades raras... ...garantizar el acceso a los medicamentos y terapias... ...agilizando la financiación pública a los medicamentos con el fin... ...que sean accesibles y el espacio y el tiempo... ...y evitar el agravamiento de la enfermedad... ...complementando el marco normativo de la nueva estrategia farmacéutica europea... ...garantizando el acceso a los servicios asistenciales de atención temprana... ...como la rehabilitación logopedia y atención psicológica... ...soporte y continuidad a la acción del movimiento asociativo... ...y por todo ello unificamos entre todos los paraguas... ...la estrategia de las enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud... ...implementando a nivel autonómico el compromiso de nuestro país... ...el impulso del Plan de Acción Integral Europeo... ...que en una futura resolución de la Organización Mundial de la Salud... ...por eso desde FEDER y AERVECO... ...instamos a las instituciones a instar estas medidas... ...como garantizar la prevención de enfermedades raras en materia de investigación... ...diagnóstico precoz, tratamiento farmacológico... ...como otros tipos de terapias en tiempo y en condiciones óptimas... ...por eso este año enfermedades raras más vale prevenir que curar. ...y ahora doy la palabra a nuestro excelentísimo alcalde de Benidorm... ...que ya está. Aplausos. 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 Bueno, desgraciadamente no todo se puede prevenir, pero lo que hay que trabajar es para que aquello que no tiene por qué suceder y aquello que se puede prevenir con recursos, ya sean humanos, ya sean materiales, médicos, sanitarios, etc., pues estén a disposición de todos, sin distinción, precisamente para prevenirlo, para que no pueda ocurrir. Gracias. Hemos acompañado a Juan Miguel y al Beco desde su fundación, siguen esforzándose, yo no conozco, perdón porque hay aquí representantes de muchas asociaciones que también peleáis todos los días, además de compañeras y compañeros de la corporación, pero si hay alguien que persevera es este señor, es que no para. Y es artista y además persevera también en que su formato es de darnos ánimo e ilusión, siempre hay arte de por medio cuando hay una celebración de Greco y yo te lo quiero agradecer. Y creo que hablo en nombre de la ciudad, ¿no? Esta es una ciudad, lo hablábamos antes, hace unos minutos, es una ciudad muy inclusiva, que además está abordando de forma muy firme la accesibilidad y la inclusión pasa por muchas cosas, ¿no? Y posiblemente una de esas inclusiones, aunque vosotros buscáis incluso ese estigma para llamar la atención, sea este día de más que tenemos en nuestra vida, al menos desde el punto de vista del calendario, que es el 29 de febrero. Que tenemos la oportunidad de celebrar cada cuatro años, lo hacemos todos los años, aunque no haya 29 de febrero, pero cada cuatro años lo hacemos en el día que toca. Bueno, pues que entendamos que los raros somos todos y cada uno de nosotros y que cualquier cosa de la que padecemos que no sea felicidad ya es de por sí mismo, por definición, raro. Y como decía, creo que todos siempre hemos sabido que es la ciudad, que es todo el ayuntamiento, que es todas las instituciones y todas las asociaciones en Benidorm, os admiramos y os acompañamos en esta lucha, porque siempre habrá una lucha en esto. Porque siempre habrá una patología, una enfermedad, que por su singularidad, por su bajo número, pues será calificado como tal, donde costará más llevar recursos, donde la ciencia pondrá menos tiempo, donde todos pondremos menos atención. Bueno, pues que nos acompañemos todos los días del año y en los bisiestos, con 366 días, pues un día más. Así que muchísimas gracias y muchas felicidades. Buenos días a todos. Y ahora para finalizar viene la gran sorpresa que, como he dicho ya en anteriores entrevistas y en anteriores, tengo que agradecer al mago Magaslú que nos va a hacer lo nunca visto después de una lectura de un manifiesto, que son sus sombras chinas y os dejo con él para finalizar. Gracias. 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 Bueno, gracias. 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 Quiero daros las gracias a todos. y ahora que al finalizar donde está el 24 nos vamos a hacer una foto Bueno, pues estoy esperando aquí con una tensión que... Espera que voy a que más Pero dámelo a tu a los otros Estas son cosas del directo como se ve desde el día Oh, qué maravilla, esto se ve en mi taller ahí a ponerlo, mira, mira el que pasa Bueno, pues estamos aquí en Bonradio, Radio Comercio en el programa El Barrio en Sintonía y estamos aquí y hemos venido a un manifiesto Cuéntanos un poquito Pues hoy es el Día Mundial de las Enfermeradas 29 de febrero El día más raro el año y el mes más raro mañana ya entramos en marzo y entonces este año más vale prevenir que curar porque las enfermedades raras la prevención sobre todo en el diagnóstico es muy importante porque tardan de 6 a más años y luego también el diagnóstico lo primero que tenemos que hacer es prevenir y que nos hagan las pruebas diagnósticas luego está la investigación luego está la investigación y por último el tratamiento que muchas veces nos usan como conejillos de indias entonces no podemos hacer prevenir y entonces queremos desde aquí que el manifiesto este año que tanto en Europa como se está haciendo en muchos países a nivel europeo se manifiesta todo Yo creo que la gente todavía no está muy concienciada con esta problemática que muchas veces como siempre le toca a los demás pues no nos vemos involucrados en el tema ¿Qué le dirías tú a esa gente que aunque no tenga ningún caso cerca o que ellos sean los involucrados ¿Qué le dirías a esa gente para que apoye a esta causa? Pues yo a mí antes me pasaba que hay que escuchar todas las causas y ver la realidad y acercarse sobre todo a nivel asociativo sobre todo porque ahí sí que vemos aún en saber gemio sí que vemos maratones pero no vemos la realidad de una persona con una enfermedad rara luchando todos los días del año Pues vaya una pregunta el 24 ¿Qué significa? Porque he entendido que vosotros estáis en Benidorm desde hace 9 años ¿Pero qué significa el 24? El 24 es un reto que nos han propuesto entonces el año 2024 Ah, 2024 Vale Es que no había entendido muy bien Enfermedades Enfermedades Raras 24 Bueno pues nada pues vamos a ver si con este manifiesto y con la promoción que nosotros podamos hacer podemos llegar a mucha más gente y sobre todo concienciar a esas personas que ahora entendemos que nos encontramos bien pero mañana nos puede tocar Pero no, mañana nos puede tocar Yo me acuerdo y esto lo voy a contar rápido cuando me pasó a mí hace 12 años me encontré en un callejón sin salida porque dije joder hasta que no ves el problema que te toca no te no ves la situación ¿Y cómo se afronta una situación en la que prácticamente tienes que dejar de trabajar? porque te obligan a dejar de trabajar ¿Cómo se afronta económicamente todo ese problema? Es bastante difícil porque tienes que estar todos los tienes que estar todos los días peleando yendo al médico y las medicaciones son caras Bueno pues nada vamos a ver si conseguimos concienciar a mucha gente y muchísimas gracias por tus palabras y ya hasta dentro de cuatro años ¿no? Bueno el año que viene el 28 y el 29 dentro de cuatro años por eso que hasta dentro de cuatro años ya no volveremos a celebrarlo en 29 ¿no? Sí Bueno pues nada muchas gracias y seguimos Venga gracias Bueno pues ya desde aquí de Bon Radio nos despedimos para todos y Desde Benidorm con amor ¡Gracias!